¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a sumar números enteros con fracciones. Suele ser común encontrarnos números enteros a la hora que estamos trabajando operaciones con fracciones, pero lo único que debemos de hacer es tomar el número entero, en este caso el 2, y agregar un 1 en el denominador y así este entero se vuelve una fracción. Tengo la fracción 2 partido 1 más un sexto. Lo primero que debemos de hacer es tomar el 1 y multiplicarlo por el 6. 1 por 6 es 6. Luego multiplico de forma cruzada. 6 por 2 es 12. Coloco el 12 y multiplico 1 por 1. 1 por 1 es igual a 1. Sumo esos resultados y al final tengo 13 partido 6. Quiere decir que 2 enteros más un sexto es igual a 13 sextos. Veamos otro ejemplo. Tengo 3 cuartos más 5. Vuelvo a repetir. Agregamos un 1 en el denominador al entero y esto lo vuelve una fracción. Ahora tengo una suma de fracciones. Para sumar estas fracciones lo que hago es multiplicar los denominadores. 4 por 1. Esto me da 4 como resultado. Luego multiplico de forma cruzada. 1 por 3. 1 por 3 es 3. 4 por 5. 4 por 5 es 20. Esto lo debo de sumar. 3 más 20 es igual a 23 cuartos. Entonces 3 cuartos más 5 es igual a 23 cuartos. Siempre que estén trabajando con fracciones y aparezcan números enteros. Agreguen un 1 en el denominador y luego trabajan solo fracciones. Así de fácil. Si este video les ha sido de utilidad les invito a suscribirse, dejar sus dudas en los comentarios y ver más videos como este por acá. ¡Gracias! ¡Gracias!